Bien, bueno, primero felicitar a Andorra por la victoria, creo que hay varias lecturas del partido, yo creo que la primera es lo primero que he dicho, ¿no? Felicitar a Andorra creo que han hecho un muy buen partido, han tenido muy buenos porcentajes, han sabido atacar en los momentos claves buenas situaciones, han tenido cierto, y yo creo que cuando pase a hablar de nosotros, lo primero sería hablar del gran partido que ha hecho Andorra, eso seguro. A partir de ahí nosotros, bueno, nosotros hemos permitido 74 tiros, o 74 tiros a canasta nos permitidos, eso significa que no hemos defendido nada y que nos han reboteado. Cuando ves la estadística y ves que han hecho 15 rebotes de ataque, pues eso les permite tener a ellos la confianza de que, bueno, yo voy a tirar que voy a tener el rebote de ataque, con lo cual creo que el rebote ha sido probablemente, hablando de un dato estadístico muy importante en el partido de hoy. Los 60 puntos del primer tiempo, pues, entre allá yo creo que como tipo son inadmisibles. Voy a poner un ejemplo, que no creo que tenga por qué señalar a nadie, pero si un rebote de tiro libre te lo coge al misil a Tabárez, pues hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Esto no es echarle la culpa a Eric, ni mucho menos. Pero si el jugador más alto de la liga pierde un rebote de tiro libre contra el jugador más pequeño de la liga, hay algo que no cuadra. Con lo cual, si fuera una lectura general diría que nosotros hemos faltado respeto al partido desde el primer minuto. A partir de ahí pueden entrar mil historias. Hemos jugado hace poco tiempo, hemos jugado hace más de 48 horas en camas, un partido de cif y todo esto está muy bien, pero nosotros debemos ser exigentes con nosotros mismos y tener un respeto por el rival, que al final es el respeto que mostramos nosotros. Con lo cual, estoy disgustado por nuestro partido, independientemente del resultado, que obviamente no es el que nos hubiera gustado y probablemente diría lo mismo si Jules mete el último triple ganamos. Porque el resultado no tiene por qué cambiar la sensación que hemos tenido durante todo el partido de que hemos sido siempre detrás de ellos. Si hay algo que debo destacar de mi equipo es que en ningún momento ha bajado los brazos. El equipo ha seguido peleando, hemos intentado buscar situaciones ofensivas, defensivas, hemos cambiado defensas y no nos hemos ido del partido, pero realmente da la sensación de que no teníamos el control del mismo. Me vuelvo a lo primero que he dicho, también por el buen trabajo de Andorra, que me tengo que dejar a otro equipo que también juega y que ha jugado muy bien. Bueno, la primera derrota de la temporada siempre jode, jode perder en casa, pero creo que también nos vale de toque de atención y como digo muchas veces las derrotas enseñan mucho más que las victorias y es algo que debemos aprender de cada partido. Juan, buenas tardes. Me he dicho a la otra de la intervención. A mí me gustaría preguntarte por lo que añadías al final de la valoración por el orgullo de tu equipo, por la pelea que vemos hasta el final, es lo que aplaude precisamente también la entrada al final del partido. Sí, bueno, en ese sentido no reprocho nada a mi equipo. Mi equipo ha trabajado y ha querido, pero creo que hemos concedido muchas cosas que no debemos conceder. En ese aspecto no tengo nada que repachar a los chicos, pero pienso que no ha sido, desde luego, nuestro mejor partido. Pablo, yo creo que es el club de Portia. ¿Ha penalizado mucho la falta de Taylor en el partido? ¿Te ha echado de menos en algunas jugadas defensivas? Sí, pero bueno, no creo que sea, yo no creo que ningún jugador sirva, entre comillas, de excusa porque no haya estado. Creo que Jeff hace un trabajo magnífico como nosotros, nosotros valoramos muchísimo lo que nos da a Jeff, pero lo fácil siempre es buscar a quien no está. Lo mismo no podías haber preguntado por Rudy o por Tom Hines o… yo no soy muy de pensar en eso. Yo realmente lo que sí creo es que nosotros, cuando hemos hecho las cosas bien, creo que podemos hacerlas mucho mejor y es algo que, y es algo que de cara al futuro nos vale como enseñar. Hola, Juan Ló, soy Fernando Andrillo para el tercer equipo. A mí me gustaría preguntarte, si tres, que esas segundas oportunidades que ha coincidido el equipo, hablabas antes del rebote ofensivo, ¿se debe probablemente a un cansancio del equipo por los minutos jugados hasta la fecha o cómo lo explicarías? Bueno, depende. Por ejemplo, si hablamos de los rebotes cuando al final estábamos jugando presión, mucha presión, cambiando jugadores, teniendo mucha presión al balón, pues ha habido muchas situaciones de mismatch en las que ellos han aprovechado bien el rebote. Eso puede ser algo que eran situaciones de uno contra uno con el rebote, que podemos lucharlas más o cogerlas, pero en el primer tiempo también ha habido situaciones muy claras de defensas no buenas, que permitíamos que ellos entraran en buenas posiciones para el rebote, con lo cual, un poco de todo lo que sí creo es que es difícil que hagan un partido cuando pierdes 15 rebotes en el canasto. Bueno, muchas gracias.